Ni en Chacarera lo voy a decir Cuando te aprieto mi pecho y me iluminas el alma Me den saber de tu tiempo, de tu rey y tu entraña Cuando te aprieto mi pecho y me iluminas el alma A devolver a la vida en los primeros acordes Y cerrará las heridas de la chacuente de los hombres A devolver a la vida en los primeros acordes Si las heridas de estrellas son derramadas en mi sombra Oscura tu luna llena se ha de encender con mi copla Si las heridas de estrellas son derramadas en mi sombra Guitarra dame tu magia para cantar en mi tierra Quiero sembrar en tu casa, semillas de chacarera Guitarra dame tu magia para cantar en mi tierra De aquellas hojas dolidas por el otoño el viento En la vida las heridas del cohesón bien adentro De aquellas hojas dolidas por el otoño el viento Si pudiera contarle bien despacito el oído La afinación de las aves y el asignito del río Si pudiera contarle bien despacito el oído Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Este va a hacerme la mano de algún cantor peregrino Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Guitarra dame tu magia para cantar en mi tierra Quiero sembrar en tu casa, semillas de chacarera Y dar renal de tu magia para cantar en mi tierra